Hola, me alegro de tenerte aquí. Cuando los padres finalmente logran que su niño pequeño duerma la siesta, generalmente hay una sensación de alivio. Después de todo, los pequeños pueden llegar a un punto en el día en el que realmente necesitan dormir un poco. Francamente, los padres probablemente también se lo merezcan. Pero, en la historia de hoy conoceremos como una madre llamada Christine Lake de Carolina del Norte. Hizo que su hija se durmiera una tarde, solo para darse cuenta de que algo no estaba bien. No podía encontrar a su perro. Entonces, en lugar de finalmente poder relajarse, comenzó a mirar a su alrededor. Ella había adoptado a su perro Raven de un refugio de rescate 10 años antes. La madre revisaba la casa buscando al perro e incluso afuera también. Poco sabía ella que él estaba en el lugar más lindo de todos. Aparentemente, Raven pensó que él también necesitaba una siesta. Christine encontró a su adorable perro durmiendo en la habitación de su hija Addison. Pero en lugar de estar acurrucado en el suelo como muchos otros perros, en realidad estaba acostado con la niña en su cama. La vista fue tan dulce que Christine decidió sacar su teléfono y grabarlos juntos, entrando de puntillas en la habitación tratando de no despertar a los adorables dormilones. Raven escucha a su mamá y levanta su cabeza por un momento. Quizás esté pensando, me atrapaste. Mientras que algunos perros pueden sentirse culpables y salir corriendo de la cama, Raven no, solo se echa de nuevo y continúa su sueño. ¿Realmente puedes culparlo? Tiene una almohada, una manta y su mejor amiga acostada a su lado. Parece súper contento de poder continuar su siesta con Addison. Afortunadamente para nosotros, los amantes de los animales, Christine decidió compartir este hermoso momento, en el que escribió, cuando que no puedes encontrar a tu perro e incluso sales a buscarlo. Solo para entrar a la casa y encontrarlo acurrucado en la cama junto a tu niña pequeña. Christine también habló sobre su perro que fue rescatado hace 10 años, pero muchas veces se pregunta, ¿quién rescató a quién? Le di un hogar, pero él me dio mucho más. Ella continuó, rescatado, es mi raza favorita. Los perros tienen una forma de encontrar a las personas que los necesitan, llenando un vacío que ni siquiera sabíamos que teníamos. Los perros son tan buenos para alegrar nuestros días y nuestras vidas. Todos los que tenemos uno en nuestra vida, sabemos lo cierto que es esto y por mucho que ellos puedan necesitar de nosotros, no se compara con la alegría y el cariño que nos dan. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y deja tu comentario, para saber que nos ves, muchas gracias.